Muchas gracias, señor presidente, por invitarnos a este evento. Saludo a los señores empresarios, a los señores de la gabinete, a mis compañeros de distintas organizaciones sindicales que el día de ayer me hicieron el honor de elegirme para que yo hablara a nombre del sector obrero. Este documento que nos leyó una parte la Secretaría de Trabajo, ayer lo estuvimos escuchando, dando opiniones y pues todo el sector obrero que aquí está representado votamos a favor de este convenio. No es algo que pensemos que se va a resolver de un plumazo. Esto tiene mucho tiempo de que inició y pues se fue cambiando de… pues de a quién iba la utilidad de esas empresas y a quién afectaba. Desde luego que afectaba a los trabajadores. Vimos también de qué forma se puede para que no sea de un plumazo, que simplemente se diga hoy están y mañana ya no. Y estuvimos todos de acuerdo. Por eso, hoy yo hago un llamado al sector empresarial para que de la misma forma que nos hemos entendido durante tantos años, lo hagamos esta vez también. Porque pues siempre estamos más cerca de los acuerdos que de los desacuerdos. De esto depende mucha gente. No todas las empresas tienen outsourcing. Pero algunas lo tienen y la verdad han abusado de él. Yo diría que hay un outsourcing blanco y ya hay un outsourcing negro, a donde incluso, pues lo que ya decía la secretaria, en este mes empiezan a dar de baja a la gente para no pagarles su adicional. Para el sector de los trabajadores es fundamental no solamente hacer peticiones, sino ver el futuro del país. Creemos que con los esfuerzos que estamos haciendo todos, el país va a salir adelante. Creemos que esta iniciativa que ya se mandó a la Cámara de Diputados, pues en su tiempo saldrá. Y qué bueno que hay un tiempo de espacio para quienes tienen este tipo de problemas, pues los puedan resolver. Creo que estar aquí en Palacio Nacional con el presidente de la República, con el sector empresarial y con el sector obrero, implica que no hay piedras en el camino, que siempre podemos hablar todos, que porque hablemos con empresarios no es que estemos llegando a convenios que afecten a los trabajadores, que los sindicatos tenemos distintas formas de manejar las cosas, pero todas son respetadas por todos nosotros, también por el gobierno. Por eso creo que no tiene mucho que analizarse del proyecto que nos están presentando y que, repito, estuvimos viendo ayer. Yo represento a la Confederación de Trabajadores de México, soy secretario general y soy presidente del Congreso del Trabajo, pero aquí no es esa mi posición. Los compañeros de distintas organizaciones obreras que están aquí, que algunas veces no pensamos igual, pero al final sí nos componemos, nos entendemos. Ayer salimos convencidos de que esto, para bien de México, pero fundamentalmente para bien de los trabajadores y sus familias, se tiene que resolver. Yo espero que haya una buena postura de quienes tienen que también votar o también decidir que son los empresarios para que terminemos con este asunto. Yo agradezco mucho que se me dé la palabra y solicito que todos pongamos lo mejor de nosotros. Muchas gracias.